¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal? Soy NiniHD, estamos en un nuevo capítulo de Silent Hill, capítulo 9 si no recuerdo mal. Y bueno, antes de empezar con el gameplay quería pediros disculpas por haber tardado tanto en seguir subiendo la serie y de aprovechar y deciros que un vídeo a la semana seguramente subiré esta serie de Silent Hill. Más o menos un vídeo a la semana, a lo mejor si tienen bastantes likes los vídeos pues subiré más. Ya sabéis, cuantos más likes tenga una serie o cualquier vídeo pues la seguiré. Y nada, pues vamos allá a ver qué nos depara este nuevo capítulo. Ahí vemos algo que brilla. Vamos allá. Pero no, no podemos ir por ahí. ¿Y por aquí? Vale, es que eso da calambre. Entonces, esto habrá que quitarlo. A ver, pulsar. Vale, y se abre una puerta. Y empieza... empiezan ruidos raros, de estos que me ponen a mí de los nervios. Vale, se abre esta puerta. Vale, no pasa nada. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Madre mía. Vale, a ver qué hay aquí. No hay nada, ¿no? Vale, no me dejas hacer nada. A ver... ¿Puedo coger este palo? Con este palo lo reviento, ¿eh? ¡Joder! ¿Pero qué coño? No sé si... ¡Hadre mía, pero! ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? O sea, no sé si vosotros, chicos, lo estaréis escuchando, los sonidos que suenan. Pero estaban sonando como unos monstruos y rompiendo algo. A ver, por favor, cállate. A ver, espérate, aquí brilla algo, ¿no? Ah, pues no. Me he confundido. Vale, aquí hay algo. Ah, es un paquete. De tabaco. Vale. Esto no se puede abrir. Y por ahí no puedo ir, así que supongo que... Pues, 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 pues... Pues ahora mismo no sé, la verdad. Ahora mismo no sé lo que tengo que hacer. Vale, voy a mirar el mapa un momento. Porque es que ahora no... No sé dónde tengo que ir, ni nada. A ver cuál es el mapa de dónde estoy yo. No, este no es. Y este... Este. Creo que es este, que teníamos que llegar al tren. Si no recuerdo mal. Y el tren, pues, debe de estar cerca. Aunque yo no aparezco por ahí. Bueno, la verdad es que no me acuerdo si... Si aparecía por ahí o no. Pero bueno, siempre ante la duda, pues... Hay que mirar. Hay que mirar bien. Por ejemplo, por aquí. Esto no. Por aquí no creo que pueda ir. Ahí. Vale, ya está. Ya hemos pasado. Eh, espera, aquí hay algo. Cógelo. Esto. Con esto ya lo... Vamos, vamos. Esto reventamos, tío. A los monstruos. Vale, a ver. ¿Y ahora? ¿Ahora qué pasa por aquí? Vale, pues por aquí. Ahí hay un par de botellas. Escapa de Silent Hill. Vale. A ver qué hay aquí. No, no había nada. ¿O sí? No. A ver aquí. Pues no tampoco. Bueno, pues nada. Escapa de Silent Hill. Por aquí no creo que pueda escapar. Así que tendré que venir por aquí. Sí, porque por ahí abajo se está... Iluminando la farola. A ver... A ver si no me pueden salir muchos bichos de esos feos, asquerosos. Que me ponen de los nervios. Vale, pues ahí tenemos un coche. Hostia, si pudiera cogerlo sería un puntazo, eh. Vamos a probar. Ay, qué mierda. No puedo. Saltar ni nada. No puedo hacer nada. Bueno. Pues a ver. Supongo que tendré que entrar aquí. Pero esto no se puede romper. No si no tengo un hacha. A ver. Vale, por aquí se ha guardado. Ahora hay que entrar por aquí. Ahora no puedo. Vale. Ay, no, no, lo sueltes. Coño, es que ya casi no me acuerdo de los controles. A ver si va a ser esta puerta. ¿Por dónde tengo que ir? Pero no creo que no me deja salir. Yo creo que es ahí. Ah, vale, vale, vale. Mira. Aquí está. Cógela. Cógela. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Céntrate un poco. ¿Vale? Ahora sí. Vamos, máquina. Vale. Pues ya está. Ya lo tienes. No era tan difícil, ¿no? A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Vale. Muy bien. Un código. ¿Pero y cuáles? Ja, ja. A ver. Cuatro, ocho. Dos. Tres. Seis. Pues no. Vale. Supongo que tendrá que haber alguna pista por aquí, ¿no? De la caja fuerte. Vamos a ver. Vamos a inspeccionar un poco. A ver. A lo mejor por aquí. ¿Usar qué? Perdón. ¿Usar qué? Bueno, no sé. Pues no veo ninguna pista, la verdad. No veo ninguna pista para... Para poner. Ahí solo hay un cartel. A ver aquí en el tablón este. Pues no. No veo nada. A ver, aquí a lo mejor puede haber algo. No, porque no puedo seleccionarlo ni nada. Bueno, pues vamos a probar una vez más y si no, pues lo dejo. A ver, vamos a probar con cuatro, siete, ocho, nueve, uno y cinco. No. Seis, cinco, cuatro, siete, dos, uno. Pues no. Ahí tiene que haber algo bueno. Eso está clarísimo. Tiene que haber algo muy bueno. Y yo lo quiero. No es por nada, pero yo lo quiero. El tema es... ¿Dónde está ese número? Porque es que aquí no hay nada. O sea, no... No sé, ni está grabado en ningún sitio. Ni en ninguna tabla, ni en nada. Así que bueno, pues... Lo dejaré. Vámonos por aquí. Vamos a escapar de Silent Hill. Coño, ya está la música. Vale, un momentito. Vamos a ver el mapa. A ver dónde estamos. A ver por dónde tenemos que ir. Por si acaso sale algo monstruo y tengo que salir corriendo. Es que no me pille desprevenido. A ver, yo creo que estoy aquí, ¿no? ¿O no? Sala de control al exterior. Es que ahora mismo no tengo ni idea de dónde estoy, ¿eh? No, aquí no. Aquí no puede ser. El puente... Al tren. Y yo he salido de por aquí... Y... Pues no sé, chicos, la verdad, ¿eh? No tengo ni idea de dónde estoy. ¿Qué? Ah. ¿Dónde está todo el mundo? Pues tío... Si esto es una ciudad fantasma... ¿Dónde va a estar? En ningún sitio. Vale, pues aquí solo me deja venir por aquí. Así que... Vamos allá. ¿Recoger qué? No, hostia. Pilla la chat, tú. A ver, suelta esto. ¿Dónde está mi hacha? ¡Mi hacha! ¿Dónde está mi hacha? ¿Me cago en la leche? Ah, vale. Está aquí, joder. Pues si la he soltado ahí en la puerta, tío. Vale, pues es que esto no se puede abrir. Vamos a ver, vamos a ver. Porque esto más que un juego de miedo... Es un juego de pensar, ¿eh? Espera. Ahí brilla algo. A ver qué es. Ah, es una... Una tabla con puntas. Vale, aquí hay otro camino. Y ahí abajo hay... Unas botellas rotas. Y por aquí hay más cosas. Vale, 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 vale. Esto se empieza a poner interesante. Hostia, ¿qué es esto? ¿Un rastrillo? Voy a cogerlo. Va. Que con esto sí. Con esto ya me atrevo, vamos. Me meto en cualquier sitio. Mira, la casa de esta. A ver si puedo entrar. Vale, pues no puedo entrar. Pero vamos, que me hubiese trabido, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí. No, por ahí se puede salir. Mejor voy a inspeccionar esto un momento. A ver qué puedo hacer. Vale, pues por aquí no puedo entrar. No puedo entrar a la casa esa, así que... Seguramente tenga que... Vale, 24. Seguramente tenga que venir por aquí. Por donde los harapos estos. Vamos a ver. Ay, mire, me puedo meter aquí también. Vale, pues a lo mejor sí que puedo entrar en la casa. Venga, va. A ver, no. No puedo entrar, no. Por lo menos en esta, no. Vamos a ver en esta. No, porque también está. Está tapada. No puedo entrar. Pues nada. Vamos a salir de aquí. Pírate. Pírate de aquí. Guardando. Vale. Cae una hoja. Por aquí no podré entrar ni abrirlo, ¿no? Mierda. ¿Qué? Hostia. Ya estamos, tía. Ya estamos. Vale, vale, vale. Joder, joder. Me está dando, ¿eh? Hostias. Hostias. Tú, coge eso. Dale. Dale fuerte. Otra vez. Espera un momento. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido la marrana esa? ¿Esto qué es? Voy a cogerlo. Lo mismo hace más daño que lo otro. Bueno, no sé lo que será. Pero yo, chicos, necesito... ¿Y cómo se hacía eso? Es que ya no me acuerdo. Vale, pues ahí no. ¿Y aquí? A ver, ¿cómo se abría el...? Joder. No me acuerdo. A ver. Ah, vale, aquí. Ay, qué putada. Pues no tengo pa' curarme, ¿eh? No tengo pa' curarme. Voy a mirar un momentito el mapa de nuevo. A ver. Supuestamente debería estar en el último, ¿no? Vamos a ver. Claro, supuestamente debería estar en el último. Pero... Yo creo que estoy aquí. Estoy aquí, pero no sé dónde. Porque aquí... Aquí no creo que esté. Bueno. Ahora la misión... Vale, es que no sé si venir por aquí... O venirme por aquí. Voy a venir por aquí a ver. Porque necesito vida. Necesito vida. No, estoy muy jodido. A lo mejor por aquí hay algo. Pero no. Va a ser que no. Por aquí solo hay una carretera. Una carretera. Y por ahí parece que no se puede ir. Por ahí hay más carretera. Y por aquí también. He oído una sirena. Hostia, que sí. ¿Y esto? Hostia, que movida, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me van a matar. Me van a matar. Que son tres. Que son tres. ¿Qué dices? Dale. Dale, hostia. Dale. Dale. Dale bien. No, pero... Cúbrete cuando te vayan a dar, tío. ¿Sabes? Así. Joder, joder. Ya me cogieron. ¿Pero dónde me he metido, tío? Escapa, escapa, escapa. Hostia, ¿pero qué dices, tío? Venga, sí, hombre. Déjame, déjame, déjame. Pues no. No me ha dejado, chicos. No me ha dejado. No me ha dejado, así que... Lo voy a tener complicado de pasar por ahí, ¿eh? Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Comentar, like, favoritos. Ya sabéis, lo de siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que será la continuación de este. Hasta la próxima, chao.